www.gillermomoreno.com Guillermo Moreno ¿cómo estás? ¿Bien? Bien, bien. No, 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 no hagas chistes chicos, yo no quiero efectos especiales en este programa. A ver, ¿ustedes juegan con el programa? Yo no, yo te hablo en serio. ¿Pueden poner la marcha? Si me tienen que poner la marcha, pongan la internacional para mí, en todo caso. No podemos poner la marcha. Ya, eso, ya, mirá, mirá lo que es. Mirá cómo suena. Bueno, vamos en serio, ya, apaguen la música. Bueno, ¿y qué pasa? ¿Vos sos el fiscal de esta conducción económica o no? No, no, no. ¿Pero opinás? Sí, sí, opinar con contundencia, vamos a opinar en marzo. Yo creo que hasta marzo, yo te lo dije, hasta marzo hay que dejarlo caminar, hay que ver. ¿Pero lo que están haciendo hasta ahora te deja conforme o no? Bueno, lo que están haciendo hasta ahora hay que ver en la práctica, porque por un lado dicen que quieren beneficiar a los jubilados, por el otro lado dicen que no, que era impagable, que como estaba... ¿Era impagable? Bueno, la realidad es que nada para los jubilados es impagable, nada. Debiera ser nada impagable. Nada, puede ser. En un gobierno peronista los únicos privilegiados son... Los jubilados y los niños. ¿Viste? ¿Viste? Y eso es la lección número uno de la afiliación. ¿Viste como en Estados Unidos cuando vas a la nacionalidad que te toman un examen? Sí. En el peronismo empezamos así, porque vienen todos, vienen al aluvión. Entonces ponemos una mesa de examen. La pregunta número uno la pasaste satisfactoriamente. ¿Jubilados y niños privilegiados siempre? Solo privilegiados. Las dos puntas de la sociedad. Claro, claro. Entonces siempre hay que hacer todos los esfuerzos. Pero vos sabés que siempre los ajustes se hacen sobre los jubilados. Bueno, bueno. En un gobierno peronista no hay ajuste. También se paga la deuda y lo que se hace, como lo dijimos muchas veces acá, es seleccionar quién tiene que ponerla. En un gobierno peronista. ¿Quién pone la plata para pagar la deuda? Los ricos. No, ricos no. Hay otra característica. La pampa húmeda. Muy bien. ¿Y si lo está moñando? Lección dos... No, no. Por eso hay que verlo caminar hasta marzo. En marzo... Porque por ahora son medidas sueltas. Ya probaste dos de dos, venís con cien. No, sí. No tenga duda de eso. Puedo probar todo. Ya está. Pero claro. Vos estás para... Ya a esta altura estás para adoctrinar. Mirá lo que te digo. A ver. Hoy... Ayer se conoció... Hoy se conoció un bono del Banco Central. Recibió del Tesoro 1.300 millones de dólares en un bono a 10 años. Un papelito y le dio 1.300 millones de dólares para pagar deuda. ¿Bien o mal? De los 4.100 que autorizó la ley. De los 4.500. Sí, o 4.500 que autorizó la ley. Perfecto. Muy bien. ¿Hizo bien o hizo mal? Mirá, la deuda hay que pagarla. Lo que hay que generar es los ingresos suficientes en el Tesoro Nacional para que se puedan ahorrar los compromisos. Por eso es tan importante el superávit fiscal primario que es el que te permite juntar los pesos para ir al mercado y comprar los dólares que se sobreofertan por la balanza comercial positiva. Entonces vos tenés que tener superávit fiscal y superávit comercial. Porque acá viene otro tema. No exporta el Estado argentino. No exporta la Argentina. No exporta la Argentina. Muy bien. Entonces tenés que generar un mecanismo para comprarle esos dólares a los privados. Por eso es tan importante el superávit fiscal primario. Superávit fiscal primario. Pero en 20 días no le podían pedir superávit fiscal primario. Muy bien. Superávit fiscal primario y superávit comercial. ¿Quién lo generó después de una tremenda crisis? ¿Cómo quién lo generó? ¿Qué gobierno generó el superávit? Néstor Kirchner. ¿Y antes? Dualde. Ese fue el que lo generó. Por eso era tan importante que hubiese un gobierno de transición que permitiera ordenar esto. Pero ya no pasó. No vamos a llorar sobre la leche derramada. Pero es importante tenerlo para los jóvenes. ¿Pero qué es lo que debían haber hecho al estilo Dualde para poder generar eso? ¿El gobierno de transición o este? Este gobierno. Y esto ya, vos imaginate, que no solo tiene que trabajar de Dualde, sino que tiene que trabajar de Kirchner en el mismo tiempo y lugar. Es muy difícil. Es muy difícil resolverle la carne en la mesa de los argentinos y a su vez hacer superávit fiscal y superávit comercial. Es muy difícil. Por eso había que hacer de tracto sucesivo las cosas. Ya no se dio... Bueno, Alberto tiene la responsabilidad de conducir estos destinos y nosotros tenemos la posibilidad de opinar. Antes nosotros trabajábamos y él opinaba. Ahora él trabaja y nosotros opinamos. Sí. La verdad que estoy en una situación más cómoda. Antes entraba a las 4 de la mañana y ahora vengo con vos, me das un té, qué sé yo. Sí. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué hubieras hecho vos? Y mirá... A ver, vamos por parte, el acuerdo que hacen con los supermercados. El 21% te lo meto, pero vos no me lo traslades. Bueno, yo les aconsejo que eso... Está bien o está mal. Yo les aconsejo que eso lo revisen en el siguiente aspecto, no en los precios finales. El IVA no es costo. El IVA no es costo. Entonces, si vos vas a estudiar los costos y el precio de venta final, que es lo que hacíamos nosotros. Primero, si vas a estudiar los costos y en función de eso vas a ordenar el precio final, son todos los precios de la economía, no es precio cuidado. No son 500 productitos, como hizo Kicillof. Es todo. Claro, porque vos te tenés que meter en el package, en la logística, en el combustible. Son todos los precios, ¿estamos de acuerdo? Está muy bien lo que dijo Alberto. Vamos a hacer costos. Ahora, si vas a hacer costos, no es precio cuidado. Son todos los productos. Todos los productos. Muy bien. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Si hay una diferencia abismal con los últimos dos años de gobierno de Cristina. No es precio cuidado. No son 500 precios, hay que vos ponés y la sacás de acá, la mandás para allá. Son todos los precios de la economía que es lo que hicimos durante seis años y medio. Segundo tema. Es en el subtotal de la factura, antes de impuestos. Por eso se llama impuesto al valor agregado. Si vos le ponés impuesto y decís, pero no se puede trasladar a precio. Tenés un tema de ordenamiento del precio. Vos como imperio, como Estado, no podés decir, bueno, te pongo un impuesto, pero no lo... Bueno, eso no se puede porque aparte, como su nombre lo dice, es impuesto al valor agregado. ¿Qué va a pasar? Bueno, en una discusión entre Molinos y Walmart, Molinos Carrefour, Molinos Cotto, bueno, las cosas están más o menos parejas. Pero entre los almaceneros y Molinos, entre los almaceneros y... ¿Tenemos un almacenero acá? Bueno, va a ser muy difícil. Imposible. Bueno, va a ser muy difícil. Ahora, ahí tenés una suba de retenciones, pequeña, muy pequeña. De hecho, en el trigo, la baja de precio que hubo de 2% de antes de las retenciones a después de las retenciones hoy. Bueno, ese 2%, de alguna manera, la transformación en harina te está abaratando costo. Dos. Pero todavía te falta resolver sobre los 14, 12. Si vos autorizaste 7, supongamos los productos de 21, vos autorizaste 7, 14 lo tenés que discutir. Dos, lo ponés por retenciones de acuerdo a los precios que se vieron en Rosario el lunes y martes. Ahora, te falta resolver 12. Y eso va a ser de acuerdo a la potencia de negociación de cada uno. Que vos sabés que el empresario es quien tiene la billetera más grande. Entonces, ¿qué va a terminar pasando en la negociación entre los super y los proveedores? Que el proveedor de una yerba de segunda marca de emisiones no tiene manera de sentarse en la mesa de un supermercado, un hipermercado y decir, partamos mi timita. Molinos es otra cosa, Arcor es otra cosa, Unilever es otra cosa. Pero bueno, en esa situación, los almaceneros terminan siendo el pato de la boda. Por eso, esto no es para improvisar. Esto hay que conocer de comercio. La Secretaría de Comercio trabaja del subtotal para arriba. Del subtotal para abajo son impuestos. Y ahí llegas al total. Bueno, ahí no te tenés que meter. Y lo que no es lógico es que vos traslades un incremento impositivo. Pero tú te vas a decir que esta negociación está mal encarada. Y esto hay que revisar, lo van a tener que revisar. O por si no, lo que haces es tendenciar al negro. Vos sabés que esto va a terminar pasando. El IVA no es costo. En la medida que no es costo, no hace parte de la Secretaría de Comercio. El IVA es una negociación entre la FIP y el... El consumidor final. Bueno, no. En este caso, el proveedor del producto. En este caso, la gente del que liquida. El que liquida. Coto o el que fuera. En la Secretaría de Comercio se discute de subtotal para arriba. Porque si el presidente decide mejorar la rentabilidad de los negocios a través de los impuestos, le tiene que dar la instrucción a la FIP. En este caso, no. Fue al revés. Vos decidís poner el 21, pero después vas a Comercio y le decís el IVA es costo. Esto es un problema muy serio. Porque después cuando vayas al Tribunal Fiscal, una cosa es que vos evadas o generes mecanismos para no pagar impuestos y entonces sí tenés... Ahora, cuando vos los impuestos los metés en los costos, estás en un problema muy serio. Objetivamente... Pero el impuesto está en el costo. No. Los impuestos después de los costos totales y el margen. Por eso es insumo. Valor agregado te da el subtotal, insumo, más valor agregado donde está tu ganancia. Te da el subtotal de facturación. Más los impuestos que te ordena el Estado, es el precio final. Así funciona esto. Sí. Ahora, vos hiciste que los impuestos vayan al costo. Parte del impuesto... Y eso está mal. Como técnica, está mal. Después de los hechos lo van a corregir. Eh... Lo del bono... Vos imaginate una convocatoria de un proveedor de yerba, pequeño, que le empiezan a obligar que el 14% lo absorbe a él, tiene que ir a convocatoria. Y va a la convocatoria y dice... Lo que pasa es que el problema es que tuve un 14% y ahí empezamos... Es inviable. A ver, ¿qué querés que te diga? Es inviable. Bueno. Por eso hay que revisar. Lo podrán hacer en las grandes cadenas durante dos meses. Hay que revisar. Porque apretan a los grandes monopolios que le dicen a Unilever o le dicen... Y dice la Molino, bancame tres meses en la mitad y... O te lo compenso por acá, te lo mando por allá. O te lo compenso con productos. Pero hay negocios... Primero, los super y los hiper son el 30% del abasto. Sí. No es el... Es el 30%. O sea que hay cantidad de abastecimiento que se hace... 70. Bien. Chino. Bien. Pero a su vez, esos negocios tienen menos rebusque. Porque un hiper más te lo va a compensar. Pero de alguna manera tiene un C más fácil. Y esto es lo que hay que entender. Que los hiper y los super tienen un C más fácil porque tienen posibilidad de darse vuelta ahí. Tienen 25.000 productos. Ah, muchísimo más. Pero digo como mínimo. El más chiquito tiene 25.000 productos que lo va a calentar. ¿Sabes cuántos productos tiene una ferreitería? 30.000. 70.000. 70.000. Mirá cuando sea ferreiterio y yo te venda. Tornillo chiquitito. 70.000 productos. ¿Eh? Es el número. ¿Y vos conocés los 70.000 productos? ¿Eh? ¿Conocés los 70.000 productos? Bueno, yo tengo un mayoreo de 15.000. Pero... Sí, los conozco a todos. Hay algunos productos que ya me sorprenden que son nuevos los avances tecnológicos y quedan. Pero sí, te diría que el 95 por ciento los conozco y los uso. ¿Vos metés termos? No, termos no. Termos de Luminagro que es una gran fabricante. No, no, pero... Porque en una ferretería compré un termo. ¿Y vos no era Luminagro? ¿Eh? No, no, un importado. ¿Eh? Compraste chino. Un importado. Bueno, ahora Luminagro tiene que volver a... Che, Luminagro, mandale un termo. Los de Luminagro se rompen. Bueno, porque son de vidrio. Sí, sí. Pero un termo que no sea de vidrio, ¿qué querés? No, y los termos de Stanley no son de vidrio. Ah, bueno, parece una cosa muy especial. Compré uno que no es de vidrio. Eh, pero ese no lo compraste, en una ferretería. ¿En una ferretería? No, esa fuiste ahí, sí, qué sé yo. No, 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 es una ferretería de barrio. Bueno, ¿a dónde está? En Salguero y... Y... Salguero y... La que está después de Libertador. Ajá, sí. No, después, antes de Libertador, del lado izquierdo. Venís por Salguero del lado izquierdo, antes de Libertador. No, no, Salguero... Ah, en Figueroa Alcorta. Después de Figueroa Alcorta. Sí, sí. Después de Libertador, antes de Carrefour. Exactamente. Sí, sí. Del lado izquierdo. ¿Cuánto lo pagué? 3.800 pesos. 3.600. 3.600. Es clientes, ¿eh? No, no. No es Stanley, otra marca. Es clientes. Está en Libertador, una ferretería muy chiquita. Es una ferretería muy buena. Sí, cómo van a estar... Y yo las conozco a casi todas. Muy buena. Ahí te demuestro que soy de la calle de verdad. Sí, sí, muy buena. Otras cosas no conozco como vos. Eso que hay por 25 de mayo, esos lugares raros. No, no, no. Esos son tuyos son. Yo por ahí no camino. Bueno, los de los jubilados, ¿está bien hecho? Los jubilados son los jubilados... Más allá de la suspensión de la ley. Bueno, todo lo que se haga por los jubilados es poco. Sí. Así que yo lo que creo que hay que ordenar ese tema... Y vos lo que van a dar a cuenta de paritaria, ¿estás de acuerdo? No, sí. Todo lo que sea incremento de salario y sueldo, estoy totalmente de acuerdo. Mirá, la decisión es muy fácil. La deuda hay que pagarla. O ponés la plata vos, yo y los demás con nuestro trabajo, o la ponen las mil familias. En un gobierno peronista la tienen que poner las mil familias. Y alcanza, y alcanza. Porque vos tenés que poner un tipo de cambio competitivo, tenés que poner las retenciones adecuadas para hacer una propuesta de pago de 10 mil millones de dólares. ¿El dólar turista te gusta? ¿Cómo propuesta de pago de 10 mil millones de dólares? Con 10 mil millones de dólares no sé nada. Ah, por año. Por año. Hacer una propuesta de pago anual, y con eso entra... Si no hay propuesta de pago, no hay renegociación posible. Porque la renegociación empieza cuando vos decís voy a pagar tanto. Sí, no, me gusta. Pero hay en los mil ricos 10 mil millones de dólares. Pero cómo no, en el flujo lo tenés, pero sin problema. No hay problema. La pampa húmeda son los únicos negocios que hoy te permiten poner unas retenciones. La pampa húmeda, porque no es lo mismo soja en la pampa húmeda que en el Chaco. En la pampa húmeda vos tenés que generar, tenés que juntar a los muchachos, como juntaste y decís, mire muchachos, esto es así. O este país se nos hace inviable, o ustedes ponen la que tienen que poner, que hace ciento y pico de años que se la vienen llevando. ¿Vos hiciste lo que hiciste con la 125? No, yo no, no, fue Lustó. Ese lo hizo más Lustó. Escribí un mamarracho. Yo lo hice con el petróleo y duró 10 años. No, no. ¿Querés que me acuerde del gesto? Yo hice cuánto. ¿Hiciste este gesto? Yo hice la del petróleo y duró, la hice en el 2007 y duró hasta el 14. Pero era muy simple. Lustó se vino de acá, la sacó de acá, como todos estos chicos radicales. Bueno, hicieron un lío barba. Hicieron un lío barba. ¿Que era radical Lustó o no? Sí. ¿Viste? ¿Y cómo son? ¿Viste cómo son? Es un mamarracho y ahí terminó. Ahora resulta que el responsable era Moreno y ahora quedó claro que no. Está bien, pero lo que digo es... Está bien. Pero vos decís que si hablas con ellos te lo van a bancar. Y bueno, obviamente, para eso vos tenés la política que te permite sentarte en la mesa y decir, mire muchachos, este es el aporte que necesitas. Vos decís que si no arreglas con ellos no hay posibilidad de pagarlo. Arreglar para que pongan la plata. No, no. Pero estos 1.300 millones de dólares que sacaron, ¿te parece bien o mal? Pero eso, si vos me decís que es un hecho financiero, la saco ahora pero después me vuelven a entrar, está bárbaro. Ahora, si no me entran, va a llegar un momento... No va a entrar. Y bueno, entonces estamos en un lío. Si vos no sacás 10.000 palos de la Pampa Úbeda para pagar anual, para hacer una propuesta de pago, que pueden ser 8.000 o 12.000, un año más, un año menos, y con eso haces la propuesta de pago, esto va a ser muy complicado. Pero esto lo vemos en marzo. Porque Alberto dijo, yo tengo mis propios criterios económicos y todos ahora lo estamos escuchando atentamente, para ver que despliegue. Y es correcto que despliegue. Pero a su vez, si es exitoso, va a ser el jefe. Por ejemplo, suponete que para marzo Alberto es exitoso. Cuando vos me digas a Alberto, yo me voy a parar, y vos también, porque es exitoso. Ahora, si para marzo, abril, estamos todavía que sí, que no, y el peronismo entra en ebullición. Si Alberto es exitoso, también va a ser el jefe de Cristina, va a ser el jefe tuyo, porque ya vas a ser bien peronista. De acá a marzo aprobaste todas las bolillas. Sos peronista. Cristina es peronista, el jefe de todos los peronistas. Eso es lo que está jugando Alberto, en transformarse en el jefe del peronismo, porque es un presidente exitoso, o el peronismo entra en ebullición. Entra en ebullición. Esta es tu opinión, ¿no? No sé, me parece, digo, qué sé yo. Yo no soy peronista, no sé cómo son los peronistas. De acá a marzo vas a entrar. Vos sabés cómo son los peronistas. El tema de Bolivia. Siempre querés hablar del tema internacional. ¿Por qué te preocupa Bolivia? Mirá, yo creo que el futuro... ¿Está bien tener la Evo Morales acá o no? El futuro de la región no se está definiendo ni en Chile ni en Brasil. Porque en Chile hay una discusión vieja, que es entre ustedes lo del Partido Comunista y el Estado Mayor del Ejército. Ahí es una discusión vieja. Es la vieja globalización entre el neoliberalismo, la socialdemocracia, el PC, etc. En Brasil están en discusión. También todavía no está la cosa... En Bolivia emergió algo que nosotros caracterizamos como el nacionalismo de exclusión. ¿Qué es un proyecto de mayoría? No es un proyecto de minoría. Ese nacionalismo de exclusión es lo que le permite acá al 40% que sacó Macri, plantearse también hacer un proyecto de mayoría. Y solo tienen que morder el 5 o 6% del peronismo para que se haga un 12. Ellos sacaron el 40 directo y 4 puntos más entre Gómez Centurión y Esper. O sea que tiene 43, 44. 40,8 sacaron. Bien. Más lo que sacó Esper. Más lo que sacó Esper y lo que sacó... 44. Te da 44. O sea que para hacer un proyecto de minoría, de mayoría, nos muerde el 5% a nosotros. Y lo pasa por encima. Muy bien. Eso es lo que hay que evitar. ¿Con qué se confronta el nacionalismo de exclusión? Con el pasado. Por eso cuando vos me preguntaste sobre Evo yo te dije... No. Con el nacionalismo de inclusión. ¿Qué es el nacionalismo de inclusión en la Argentina? El peronismo. Por eso la única posibilidad de que nosotros confrontemos con un país que quieren construir con muchos excluidos es desde la doctrina peronista. Por eso es tan importante. Por eso es tan importante que para marzo a Alberto ya le esté yendo... Está encaminado. No digo que haya solucionado los problemas. Que esté encaminado. Ahora. Si para marzo no se encaminó. El problema es que le dejamos el campo orégano al nacionalismo de exclusión. Por eso los peronistas tenemos una responsabilidad tan grande. Los peronistas. No estas cosas con los progresistas, cosas raras. No. Esto no. Los peronistas. Los peronistas que somos el nacionalismo de inclusión. Como explica el Papa. Somos los que hacemos puentes, no los que levantamos muros. Nosotros queremos una Argentina para todos. En Bolivia se va a construir una Bolivia mayoritaria, pero excluyendo mucha gente. Como era antes. Y bueno, ese es el problema. Ahora, vos me preguntás por Evo. Yo es la primera vez que veo que un gobierno boliviano está en contra de la Argentina. Nunca pasó. Porque todos los países fronterizos con Brasil siempre fueron amigos de la Argentina. Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay. Porque es la lógica de la vida. ¿Está bien? Ahora resulta que un país muy importante, por los recursos que tiene el lugar estratégico como Bolivia, en vez de ser socio de la Argentina, estamos en cierto antagonismo. Hay que revisarlo muy bien. La política internacional no es una política para muchachos que no tengan claro el panorama. Y acá esto me sale que es casi un debate de masa. Es como masa está viendo las cosas. A mí eso no me tiene muy conforme. Entonces, entonces, que acá, digamos, Macri puede encarnar este... No sé si Macri, pero si el... O hay un proyecto. Y después aparecerá alguien. Que puede ser Macri o puede ser otro. Pero lo que te digo que hay un proyecto que puede ser de mayoría. Ganaron la calle. Recuperaron dos millones... ¿Dos millones de votos en un mes? Dos millones trescientos. Dos millones trescientos. Muy bien. Saliendo a la calle nada más. Y encima tienen la... Ojo. Sobre la posibilidad que hay. Por eso es tan importante que Alberto haga bien las cosas. Si hace bien las cosas, en marzo, vos decís, Alberto, y yo me paro como un resorte. Ahora, si ve que me quedo sentado... Esto lo tenemos que ver. Ahora. Es mucho más peligroso. Porque si te viene el nacionalismo de exclusión al tipo ese macho camacho, esa tontería. Sí. Bueno, ese te va a dejar más del 40% de Bolivia afuera. En la Argentina no se puede dar un proyecto así. Porque por eso pasó Perón y Eva acá. Y eso es lo que quieren precisamente los antiperonistas. Por esto esto tiene que ser un gobierno profundamente doctrinario. Profundamente. Y exitoso. Y exitoso. Claro. Si es profundamente doctrinario, es exitoso. ¿Cuándo nos vamos a enterar de esto? En marzo. En marzo. En marzo vamos a estar... Por eso para Bolivia... Pero es poco tiempo, Marcio. No, porque vos ya vas viendo... Va a tener la tendencia. Claro, claro. Nada es que estén resueltos los problemas. Por ejemplo, vos de Kirchner te diste cuenta a los 15 días que la cosa venía mal. Y de Macri te diste cuenta a los 15 días que la cosa venía muy mal cuando se metió con la conciencia. Sí, a los 15 días. Bueno, eso. Acá hay que darle un poco más, porque como no hay un esquema todavía orgánico, lo que tenés son medidas, si bien mandó una ley... Hay que ver. Hay que ver qué hace con los... ¿Pero Guzmán, por ejemplo, le ves unión para guitarrero? ¿A quién? ¿A Martín Guzmán? Mira, Milton Friedman siempre decía que para entender de economía son 15 años de graduado, pero para entender la economía argentina vos tenés que conocer a Moyano, a Nelkian, al dueño de este canal. Vos tenés que conocer a los actores de verdad. Vos lo tenés que haber trabajado. Esto tenés que haber hablado con Coto, con este, con Pérez, con Pablo. Tenés que haber conocido. Pero bueno, en marzo lo vamos a ver. Lo que digo es, hay que revisar un poco esto del IVA, porque el IVA no es costo, y va a haber una tensión muy complicada. Hay que ver lo de Bolivia. Hay que entender que el mundo va a una discusión entre el nacionalismo de inclusión y el nacionalismo de exclusión. Y nosotros somos, por definición, el nacionalismo de inclusión. No es más la contradicción entre socialdemocracia y neoliberalismo. El mundo cambió. ¿Cuándo cambió? Le querés poner una fecha cuando asumió Trump. ¿Está claro? Mirá. Mirá el Brexit. Mirá lo que está pasando en Rusia. Bueno, vos lo que tenés que hacer es pintarte la celeste y blanca en la piel, pero decir todos adentro. No pintarte la celeste y blanca y decir todos ustedes estos negritos peronistas no merecen. Es interesante lo que está diciendo. Claro que sí. Porque es cierto, el número ese, 40,8 más los demás votos, es un número. Claro que es un número. Y parte que nos pueden morder a nosotros. En la medida... En que no tenga... Bueno, por eso está... Y por eso era tan necesario un gobierno de transición que hiciera las bases del edificio. No se pudo, no pudimos tener un Dualde. Dualde no era sacarte una foto con Dualde, que está muy bien también porque tenés mucho para aprender. Es hacer los equilibrios macroeconómicos. No los... Bueno, muy bien. Ahora hay que hacer las dos cosas juntas. Eh... Gracias, Guillermo. No, gracias a vos. Muy interesante. O sea, que tenés que venir antes de marzo. Porque tenemos que ver cómo va. Sí, sí. Ahora nos vamos de vacaciones para la mitad de febrero y ahí ya preparamos mitad de marzo y ahí sí. Ahí vamos a decir como dijimos con Macri. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!